Ok, les presento uno de los amores más viejos del mundo, Isla Siguatl y el Popocatépetl. Ah, qué hermoso amor, siempre unidos. ¿Dónde está la cartera de Cepillín? Ah, qué p***a prueba, sí. ¡Qué bien loco! It's just a song, an inefficient way to move the story along. I'm done! You're just being cynical. No, it's just the principle. Someone, won't you make it, make it stop? Don't make it stop. Oh, I can't stop singing. Make it stop, make it stop. Am I real or just a prop? Oh, I can't stop singing. So let's just talk. Amigos, voy a enseñarles a cómo firmar un documento desde la computadora sin tener que imprimir. Ok, para poder hacer esto tienen que abrir su imagen, su PDF, su documento de Word en vista previa. Si no saben cómo hacer esto, le van a dar a su documento clic derecho, abrir con vista previa. Una vez abierto su documento, le van a dar clic a este maletincito de aquí y se van a ir aquí donde está esta firmita. Le van a dar en cámara. Ahí estoy yo. Y van a hacer lo siguiente. Van a agarrar un pedazo de papel en blanco. Quisiera gritar y de la cara tengo a otra y la verdad es que no es mucho mejor que tú. No te necesito. ¿Quién te dijo que te amo y que sigues siendo tú? La huella de este corazón, eso no es cierto, no. Yo no soy un hombre, mujer. Me va mejor sin ti. Si crees que te miento y te amo todavía, pues fíjate que sí. ¡Perro! ¡Ay, ay, ay! Amigos, voy a mandarle mi pack a Nena. Y si se filtra, fue ella. Voy a grabar su reacción. Nena, ¿ya terminaste de jugar con mis historias o todavía no? ¿Tú ya terminaste de jugar con mi corazón? ¿Eso qué? ¿Eso qué? En el super ya no dan bolsa. Así que se nos olvidó. Piedra, papel, tijera, a ver quién va. Piedra, papel, tijera. Va, piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. Ya perdiste. Siempre que trabajo me gusta comer palomitas porque me desestreso. Acá hay mis palomitas. Güey, ¿tomaste mis palomitas? ¿Tomaste mis palomitas? ¿Qué pedo por qué se están comiendo mis palomitas? Güey, ya les he dicho que me caga, güey. Ya sí, caballeros. Les voy a hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes quiere ser tiktoker? Si sí, lo que tienes que hacer es deslizar esta historia porque vamos a tener una entrevista, una plática, una charla muy interesante. Y a ti te va a convenir. Yo sé lo que te digo. ¡Quemados extremos! ¡Ey! ¿Qué? Ey, tranquila, vamos a jugar. ¿Te manchaste de café? Sí. Ey, Robert. Ey, vamos a jugar, tranquilo. Ok, estamos aburridos. El que reciba el pelotazo y emita un sonido va a perder. ¿Cómo se vayan a manchar, agujetes? ¿Eh? ¡Sin shampoo! ¡Ah! 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 ¡Maldito! ¡Queda por la tijera! ¡Ay! ¡Ah! ¡Pues, no! ¡Pues, no! ¡Pues, no! ¡Pues, no! ¡Tómatelo ya! ¡Toma! ¡Ah! ¡Hay alguien aquí con vida! ¡Ah! 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 No se ve nada, 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 nada. No te pases.